Buenas las chavales. Buenas, buenas. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Dijimos que hoy vamos a traer el directo especial de solo fundinasos. En el directo de hoy solo podemos chutar, o sea, solo podemos rematar la puerta de tiro especial este, el super tiro, ¿vale? Recordamos, para que no sepa, que también se puede hacer eso de cabeza. Si metemos gol sin el fundinaso, nos lo devolveremos el gol. Hemos hecho un equipo a medida, junto con el recto de solo poder chutar con el tiro impresionante, se viene este equipo. Tenemos a Evander, que está al máximo nivel. Mirad los números de Evander, lo tenemos subido para que sea completo y sobre todo delantero. Cuidado, Evander, 88 de potencia lo que tiene. Que a ver, la idea de un reto este no es tirar por tirar mediocampo, claro. Los jugadores se invitan a ello. ¿Vale? Tenemos a Soborn Light, el tirador húngaro. Igual algún tiro así desde tu casa se prueba. Pero no es la idea, ¿vale? Tenemos a Losek, con 85 de potencia. Tenemos a Bale, bueno, un pelín entrenado, ¿vale? Tampoco mucho. Y luego en defensa, bueno, a ver, el portero lo hemos puesto cualquiera. En defensa, cuidado, ¿vale? Con Arof, obviamente. Ya lo dije. No sé si he llegado a mostrar el potencial que tiene este tío de central. Lo dije de los primeros días, ¿vale? Se queda con los números de central de la hostia. Y bueno, aquí ha venido por lo que ha venido. Por eso 87 de potencia que le hemos puesto por el momento. Luego tenemos Viriña de los Santos, que es uruguayo. Me puede venir bien para tenerlo para el equipo de uruguayos. Y cuidado que no se queda nada mal. Pero es que ya trae 77 de potencia nivel 1. Y luego está, espérate, está Philidis. Tiene cara real y tiene medias bajas. Y además la celebración se señala, hace, la celebración esta de Raúl, que se señala el número, el nombre y el número. También hace nukebol. También no defiende. Es que es Roberto Carlos. Lo único que no sabemos. Bueno, sí, te pones así. Tampoco casi leño. ¿Cómo tira las faltas? En plan... Moraría que tuviese... La animación esta de Roberto Carlos, ¿no? ¿Puedo poner a Roberto Carlos de MCD? ¿O es mucha calentada? Sergio, ¿tú cómo lo veis? ¿Vale? Y regalan. ¡Vamos! Fuminazo de cabeza. Bueno. Es Roberto Carlos, eh. Define más de MCD. puesta así que... ¡Vamos, Roberto Carlos falso! Hostia, Roberto Carlos falso se ha pegado ahí un frenazo curioso. ¿Espeje? Vale. Nada, nada. Yo Roberto Carlos, eh. Parece Kanté. Míralo. Sí, pues de medio centro defensivo se le nota y todo, eh. Sí, sí. Bien. Vamos. ¡Eh! ¡Oye! ¡Oh, qué parada, Manuel! ¡Con el pie! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Maradita! ¡Madre mía! ¡Ballín dí! Sí, pero... te la ha quitado hace falta, eh. La primera. O sea... O sea... Vamos colarón. Deberíamos verlos usar una leyenda, eh. Es como ver a un cura... A un cura metalero. ¡Uf! Vale, 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 vale. A ver si hay algún fundinazo con peligro, que al final... no ha habido ninguno. ¡Que buena! ¡Vamos! ¡Ay, el palo! ¡El palo! No... no quiere entrar la pelota, eh. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que corte! ¡Con el hombro! ¡Uy! ¡Uy! ¡Con el hombro! Tío, pues eso es lo que te he dicho. Es más media punta, extremo. ¡Bien Sosa! ¡Bien Robito! ¡Vamos! 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 ¡Le ha costado! ¡Le ha costado entrar, eh! ¡Qué pasa! claro, Jetson para mí es de lo mejor ojo cuidado vamos Haaland, mátalo Haaland cuidado, cuidado ay, como recula el otro espérate tú, que tiro de chorra es que se veía, es que se veía como se notaba, es que no podía defender es que en vez de defender el central ha empezado a recular el solo es que yo me he obcecado demasiado en tirar por tirar así, hay que jugar normal y yo he pegado tiros, pero se han ido justo fuera claro que sí, está a tope el chaval, vamos, no tocanlos bien, está a tope el chaval, eh uh, divisiones, vamos ahí a creerme bueno a ver, pelotazo toma, patadita bien ahí, de los santos girar, hay que girar de los santos vámonos a Forland, a bichito he cantado su nombre antes de que entrara sí, y se suelen ir fuera también, eh, o sea o tiran muy al medio y la para el portero hay que tener cuidado con cantarlo antes ¿qué pasa? que yo confío en mis chavales toma, confía en esa madre, qué piensadilla ahora me he intentado otra, eh me he intentado la ahora, raso el partido de antes era lo típico para Forland uy, ¿cómo? vamos pero qué tiracho Forland le ha pegado bombeada sí, sí, le ha pegado bombeada el típico típico como sale el nuque sí, la polla seca esa justo me he fijado y he dicho uy, Roberto Carlos vamos de los santos qué bueno, eh me está encantando qué buena que la ha puesto todo el ataque o qué uy, ha cogido efecto para allá ha cogido efecto para afuera no creo que haga la animación, eh ahí va la falta de esta filidis es imposible imitar a Roberto Carlos porque lo mejor y más divertido de usarlo es tirar faltas con el exterior bueno pues también lo puedes hacer no hace la carrerita pero bueno tiene el nuque o sea tiene todo lo necesario menos la animación esa que hace ay le ha pegado él le ha pegado él esperate ¿cómo? Roberto Carlos el liante es un pufo importante Roberto Carlos sí, sí es que lo que decimos Roberto Carlos mola para tirar faltas ya está es que soslai que defensa es un coladero que bueno que el penalti también pues se lo habrá inventado no, sí el penalti ha sido raro o sea Roberto pon la explicación del fundinazo mientras ¿qué es un fundinazo? ¡como fundinazo! ahí estamos vamos vamos a Bander uy a Bander vamos yo he tirado yo he tirado de hecho le he vuelto a dar como un loco pero ha entrado sí entiendo que alguno va a decir que no es válido la barra estaba cargada estaba la barra cargada vale Gandalf ha dicho que vale Darki ha dicho válido que bien que bien vamos ¿qué hace? ¿cómo? ha hecho la vaselina ¿cómo has hecho la vaselina en fundinazo? ¿pero cómo se hace eso? de vaselina pero si yo he probado miles de veces y no se puede vamos no falla el bicho el bicho no falla desde ahí uy le ha pegado la calva a Roberto Carlos vamos vamos hay un rol al niño del flamingo ¿el niño del flamingo? vamos Roberto Carlos mira la celebración aquí estoy porque he venido aquí estoy tómalo está feliz vosotros no sabéis el susto que me acabo de pegar claro es el que estaba mirando los comentarios y de repente ha pegado un chillillo que parecía que había pasado algo hombre encima ha pasado algo ¿no? ha metido golpe claro que ha pasado encima ha metido el chaval que venimos aquí a degustar vamos ahí estafa ladies claro que sí que sigan hablando vamos la cec que le estafas uff vamos no ha llovido ni nada pues buena vamos a Wander oye Wander hizo cañito pero no te dejó pasar vamos fundinazo de cabeza vaselina quien dudaba de este tío vamos ahí que hueco hostia acá de lejos fabio fabio haz que tirando el cable al controlar lo ha hecho solo es que le ha pegado yo me quedo igual como hizo esa seguida de largo es que le ha pegado como con el talón si ha hecho como un control chetado pero claro y lo ha dejado rotísimo al otro oye no sé yo creo que es por poner a Roberto Carlos ahí que se buguea el juego o algo es que van todos los partidos rarísimos en cuanto a movimiento de los jugadores ni jala ni sus tiros nada jala en sus mierdas es porque Konami los beneficia se la pasan comprando packs que buena Kolarov vamos a Walleye vamos si si eh policía que hostia que hostia marco heredia que se lo llevan al hospital es que es como que una cosa te lleva a la otra y al final vamos no vas a mejorar más jugando offline contra un amigo o alguien así que jugando online adiós espérate espérate no y le pega al mío y le pega al mío he pegado el pase muy rápido vale vale Marijoski que hace que hace a rodear el balón en serio tío le di un pase al de arriba es que Mbappé quítate a Mbappé que no ha fichado vale Saborlay oh porcaño porcaño pero es que porque lo mete porcaño en vez de reventarla ahí joder macho no se se le va la pelota mucho a los jugadores no 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 estoy cómodo sé que el juego no ya no si es que mucho estamos jugando hoy que es cuando peor estamos notando el juego cuando más estamos jugando y eso no bueno es vamos a vender uuuh que golazo ho 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 nos hemos cargado el mando chavales de tanto fundinazo pero hay hueco por uno más muchas gracias a todos y nos vemos muchas gracias a todos adiós adiós chau 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 Si tú bolitas me